Hola, yo soy EFoctex Clasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy he estado trabajando en los videos, también un poquito en la impresión. Les cuento que se me presentó un daño en la impresora. La cama de impresión ya no calienta. Eso implica que ya no puedo imprimir sobre ABS. Bueno, por ahora, afortunadamente tengo un repuesto que había comprado, que es la placa base. Y pues hay un daño que es que el conector de energía se calentó mucho en algún momento y quedó fusionado. Ahí en la fotografía pueden ver cuál es el daño y el repuesto que tengo. Es un repuesto que había pedido hace mucho tiempo. Me tiene imprimiendo en PLA. Puedo imprimir con la cama fría, aunque las impresiones tienen que ser rápidas, no más de una hora, porque si no tiende a desprenderse. Entonces eso me tiene un poquito triste hoy, porque hoy mismo se me dañó haciendo una impresión. Noté que la cama dejó de calentarse y llegué a esa conclusión después de hacer unas pruebas. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, estuve trabajando en los videos, varios unboxing, el video de Windows en Linux, el nuevo el que les prometí. Y también estuve trabajando en algo que me han estado pidiendo, que es el review del chip que sale mañana. Yo pues les había prometido que trabajaba en él el viernes, pero pues no tuve tiempo y se me presentaron otras cosas. Entonces ya mañana sale el review de la Warchip para ustedes. Ya estoy trabajando en el capítulo 19 del curso de Linux, que es la primera parte de redes. Esto, pues el primer capítulo va a ser teórico, porque a ver, la filosofía que yo tengo es que primero uno debe aprender las raíces de las cosas y las bases de las cosas para poder avanzar. Si nosotros no sabemos lo básico de redes, entonces no podemos entender cómo son las redes en los sistemas operativos. Entonces primero vamos a ver una parte teórica de redes y un poco cómo se aplica Linux. Y luego en el capítulo 20 sí vamos a ver la configuración como tal de la red, obviamente básica, no avanzada, porque pues ya las configuraciones avanzadas serían partes de tutoriales específicos, pero sí hacemos la configuración básica de red en Linux. Y vemos algo de pronto un poquito más avanzado, pero no les prometo mucho. Es configuración básica y el capítulo 20 y el capítulo 19, que es el que he estado preparando hoy también, es para aprender conceptos de redes básicos. ¿Qué más les cuento? Lo de los unboxing, ya hice los unboxing. Ah, el unboxing del Fino X5, ya lo hice. El miércoles de la próxima semana va a estar disponible. Eso sería el miércoles 25 de enero del 2017. Estaría saliendo el review del Fino X5. El review no, el unboxing del Fino X5. Seguiré trabajando hoy en los videos hasta tardecito. Mañana por la mañana me voy a un jueguito de Airsoft, a echar balín un rato. Les contaré cómo me fue. Y por la tarde me dedicaré a hacer los videos. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática.